¡Ya! Y sigo, 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 dando la manivela, a ver si ya lo consigo. Más cola, más cola, el doy antirintola, para encontrar con mi niña en mi madre la parola. La gente miraba fija, con ganas, con ilusión, como si nunca hubieran visto una toalla en la disfacción. Y ya es el año arriba, me lo hiciste con el empujano, pero con la encuntada no me lleno más, lo asco, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, dando la manivela, a ver si ya lo consigo. Más cola, más cola, más cola, el doy antirintola, para encontrar con mi niña en mi madre la parola. Y al ver que no me corría, me fallé conmigo Y con las dos manos, y la vi mucho más bien Y con más acelerada, al final lo conseguí Aunque con muchos esfuerzos, como gané Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo Tanto la manguera, vecino el machino Más cola, y 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 más cola Más en larga corrida, y con mucha dificultad Antes de llegar al suelo con toda mi voluntad Pasar el que no podía, ni tan siquiera bajar Decirí quedarme arriba y volverme a masturbar Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo Tanto la manguera, vecino el machino Pasco la, pasco la, en joya mi cilindola Pareco la comidilla encima de la parola Pareco la comidilla encima de la parola Pareco la comidilla Y encima de la parola Y encima de la parola Y no se os olvide el caramotto, venga Pero subir todo, venga Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo Tanto la manguera, vecino el machino Pasco la, pasco la, en joya mi cilindola Pareco la comidilla encima de la parola Pareco la comidilla encima de la parola A esto, ahora Pareco la comidilla encima de la parola Antonio Pareco la comidilla encima de la parola 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 ¡Gracias!